Panamá, país con el mayor registro de buques en el mundo. Y llegamos a los 100 años. Uniendo puertos. Liderando en... Capacitación. Tecnología. Desempeño logístico. Y eficiencia ambiental. Pero aún enfrentamos grandes retos. Y desafíos. En el comercio marítimo mundial. Acompáñanos el domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde. Gran final del concurso nacional de oratoria en cadena nacional de radio, televisión e internet. ¡Gracias!